hola en nuestro tercer vídeo de 15 acuarelas en casa vamos a dibujar un árbol esto comienza una serie de tres o cuatro ya veremos prácticas en las que dibujar árboles vale os vais a divertir porque se aplican técnicas distintas para conseguir resultados sorprendentes muy sencillo muy sencillo vamos a comenzar por el tronco el tronco y las ramas del árbol para ello nos vamos a hacer una mezcla de marrón vamos a generar una estructura ramificada donde las ramas primeras sean más gruesas y se vayan afinando a medida que vamos subiendo en la estructura del árbol con un color un poquito más oscuro le añadimos a este marrón que tenemos aquí algo más de marrón o de negro incluso vamos a reforzar algunas partes del tronco y aquí en la parte central con esa diferencia de tono de tonos más oscuros conseguimos un efecto más de volumen de plano del árbol que están en un plano más más próximo a nosotros una vez que tenemos dibujado este primer esquema de ramaje vamos a hacer una mezcla con distintos tonos de amarillo y naranjas el árbol que pretendemos dibujar es un árbol de hoja caduca con la hoja empezando a caer vamos a hacer una mezcla de colores amarillo anaranjado vamos a meterle un poquito más de rojo y ahora un poquito más de amarillo hasta conseguir un tono vivo con una hoja de papel cualquiera es un folio vamos a hacer una bola vamos a procurar que esté bien plegado que tenga bastantes pliegues esta bola la vamos a mojar directamente en la mezcla que hemos hecho y vamos a aplicar ese papel directamente sobre nuestro árbol eso nos va a dar un efecto de follaje que vamos a completar añadiendo a esta mezcla ya un poquito más de marrón y de verde el árbol pues aunque esté otoñando pues todavía tendrá alguna rama en el centro del árbol tendrá algunas ramas que aún tengan hojas que conserven todavía algo de verde vamos a darle un poquito más de color de intensidad al tronco por la parte que está en sombra suplementamos con algunos detalles tratando de rozar solo con la punta del pincel para dar un poquito más de viveza a algunas partes del árbol quedaría aplicar una línea muy delicada en la parte baja del árbol para para